Me saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 18 al 23, correspondiente al miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento. Como hemos venido experimentando durante los días transcurridos del Adviento, esperar la llegada del Señor implica conversión, prepararle el camino para que reine en nuestra vida. Los israelitas esperaban la llegada de un Mesías guerrero y vengativo que a base de fuerza y de violencia liberara al pueblo de la opresión del Imperio Romano. Es por eso que Juan manda a preguntar a Jesús si es Él quien había de venir. Porque se escucha decir muchas cosas de Jesús, que está liberando a los pobres, que está rescatando a los excluidos de la sociedad, que le está devolviendo la dignidad a las mujeres, a los niños, a los enfermos, a los considerados impuros o a los señalados de ser pecadores. Pero lo hace de un modo distinto al que se espera. Sus palabras y sus gestos no son guerreros ni violentos, sino cargados de misericordia y de amor. Son buena noticia de esperanza para todos. Es por eso que Jesús, cuando le hacen la pregunta si es Él quien había de venir, responde a los discípulos de Juan, sanando, expulsando espíritus, devolviendo vista a los ciegos, y los envía de vuelta con el Bautista, invitándolos a que le cuenten lo que han visto y lo que han oído. La mejor evangelización es el testimonio, decía San Francisco de Asís. Y Jesús mismo nos muestra que Él es el Mesías esperado, cuyo reinado de amor ha llegado y se manifiesta ya en los signos de liberación que realiza con sus palabras y con sus obras. Dentro de pocos días, celebraremos la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son las obras que estamos realizando para preparar la llegada de Jesús a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno? ¿O pasará una Navidad más, sin que podamos incidir directamente en aquellos que sufren y que están siendo forzados a pasar un mal momento? Jesús, hoy nos envía como a los discípulos del Bautista, a ir a anunciar lo que hemos visto y oído, lo que Dios ha hecho en nosotros, y lo que hacemos con nuestras obras, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Eso es el Adviento, preparar el camino para que todos experimenten con alegría la llegada de Jesús, que lo hace todo nuevo, que transforma todo, que quiere transformar nuestra realidad. Paz y bien.